Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Yuli Ivory y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Este es el primer video del año 2022 y por supuesto que quiero compartirles una receta y esta receta va a ser para el día de San Valentín. Para esta receta yo conseguí este bote de cristal porque creo que la presentación aquí va a ser bien bonita. Pero si ustedes no tienen al alcance algo parecido pueden utilizar diferentes vasos de cristal, algo que realmente la presentación realce la decoración que le vamos a hacer con las fresas por encima. Para los ingredientes vamos a utilizar las fresas, crema batida o whipped cream, vamos a utilizar melocotón, vamos a utilizar pequeños sorbetos y vamos a utilizar galletas de mantequilla. Estas galletas de mantequilla yo las conseguí y tienen sabor a caramelo y canela, pero ustedes pueden hacerlo con cualquier galleta siempre y cuando sean de base de mantequilla. Ya con las galletas trituradas vamos a añadirle 8 cucharadas de mantequilla derretida. Vamos a utilizar el jugo de las lascas de melocotón para seguir con nuestro siguiente paso. Vamos a utilizar el jugo de las lascas de melocotón para seguir con nuestro siguiente paso. Vamos a utilizar el jugo de lascas de melocotón para seguir con nuestro siguiente paso. Vamos a utilizar el jugo de lascas de melocotón. Vamos a utilizar el jugo de lascas de melocotón para seguir con nuestro siguiente paso. Vamos a utilizar el jugo de lascas de melocotón para seguir con nuestro siguiente paso. ¡Gracias! Me gusta mucho cómo quedó la terminación de este postre que les he compartido en el día de hoy para el día de San Valentín. Me gusta cómo queda el contraste del rojo, el naranja amarillo del melocotón, los toques que le puse por encima de la perla de azúcar. Es un toque muy refinado que tiene y sobre todo si estamos tratando de lograr el objetivo de embellecer la mesa para este día tan especial porque es una vez al año. Si tenemos invitados o estamos tratando de hacer algo súper fuera de lo común para nuestra pareja, esposo, novio, novia, la familia, amigos. Si quieres impresionar este postre te da ese efecto ¡Wow! que la gente se impresiona cuando ve algo diferente en la mesa porque es realmente un día especial y algo que sucede una vez al año. Pues nada, aquí está la receta, la voy a dejar en la descripción del video abajo y espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho, yo me lo voy a comer todo, estoy segura que mi esposo y yo esta misma noche ya mañana no queda nada porque es súper ligero. Y pues nada, los quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!